hola cómo están las 1993 en directo una más de gda5 bueno últimamente cuando cogemos uno de estos aviones helicópteros o lo que sea cuando vayamos a grabar siempre hay un fail bueno como pueden ver hay dos ahí entonces un carrito parece que quieren subir a alguien entonces nosotros vamos a ver como buenos compañeros y vamos a matarnos o para que les dije o sea siempre hay un fail muchachos quiero hacer amigos muchachos bueno hay unos en pasivos juntos en pasión vamos a seguir los efectos los dos se pusieron en pasivo o no sé compañeros compañeros no se vayan 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 que pulso por dios pero me estoy comiendo todos los lugares adiós y por haber perfecto muchachos quiero ser su amigo quiero ser su amigo compañeros que tal ellos quieren hacer amistad con el otro y mi usar ya se va a explotar entonces por dios se me apagó se me apagó pregunta pregunta pero hagamos un alto ahí como fue que yo morí uno está abajo del carro vamos a ver vamos a ver dónde es dónde es mi gemelo Eder Ruiz vieron se parecía a mí dónde aparecer dónde aparecer vamos a ver vamos a ver Eder lo que tal allá perfecto vamos a ver si el otro está por aquí ya bueno está en pasivo ok Eder ya apareció Pobrecito Eder nada nos hizo él se va a meter en un ok ya apareció Eder Eder ok baja de ahí él está subiendo en un techo fijo vamos a ver está subiendo lo más alto sí lo más seguro es que se está subiendo lo más alto vamos a ver dónde va a aparecer perfecto Eder ah no es C.R. 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 y es Oscar ese no se mueve vamos a ir por esta vamos a ir por este C.R. yo no sé no quiere jugar conmigo este fijo se subió o no porque me cambian las armas Dios mío siempre me voy a preguntar lo mismo pero bueno ok hola Eder Ruiz ok perfecto estaba escondido ok perfecto él quería matarnos pero no jamás no va a poder no va a poder no va a poder vamos a tenerlo feito ahorita vamos a ver dónde aparecer parece aparece aparece como 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 ok aquí aquí es C.R. perfecto a la luz de las olas para ver que se va a venir un tsunami no sé si ustedes supieran bueno ustedes vieron cómo se vio cuando yo lo apunte la ola cómo se veía C.R. vamos a ver dónde vamos a aparecer dónde aparecer dónde aparecer que no se me vaya pero por qué por allá vámonos 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 viene la policía el otro está en pausa no quiero jugar conmigo yo soy una buena persona uno se va el otro ya lleno de dónde está C.R. se podrán ver si son observadores él no está reapareciendo rápido entonces no está tocando nada eso es uno bueno es que se fue como acaban de ver vamos a conseguir un carrito vamos a conseguir un carrito vamos a ver ok un carrito aquí gracias gracias vámonos gracias 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 compañero vámonos vámonos bueno pudieron ver C.R. se fue Valen yo creo que ni me acuerdo cómo era Valen yo creo que Valen era el de pasivo no sé si se acuerdan venimos por aquí él seguro está en una lancha vamos a ver o en el mar ah ok no 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 calmar opa hola Evergreen vería bien feliz donde ah es un 7 con razón no se defiende pobrecito vamos a dejarlo en su bola sinceramente vamos a dejarlo en su bola sinceramente vamos doblamos perfecto ah Valen también se fue todo el mundo se está yendo la verdad vamos a vamos a hacer amistad con con cómo se llama este Ever Ruiz vamos a ver si nos mata le hacemos la bien posible aunque yo o sea yo también estuviera desconfiado desconfiado la verdad venga eh ey venga compañero persecución eso es una persecución fbi fbi bueno fuerzas especiales él tiene un carrazo porque va muy rápido entonces nosotros venimos aquí nosotros venimos con paciente ¿a dónde va? está detenido está bajo arresto está bajo arresto Evergreen tenemos su credencial su historial estamos aquí con una persecución debido a muerte él se estrella ah bueno así o sea él se estrella él es su bola él es su bola perfecto él vuela los aires nosotros somos muy malos la verdad vamos a dejar el video aquí sinceramente ya todo el mundo se fue y estar matando a un 7 como que no mucho jamón la verdad bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra GDA5 chau chau